Apple ha lanzado iOS 17.6.1 justo una semana después del lanzamiento de iOS 17.6 y ojo porque esta actualización es importante, ya sé que siempre digo lo mismo pero creo que esta vez también tiene cosas que actualizando vais a solucionar así que antes de nada como veis es la versión 21G97 y quiero que sepáis que está disponible para los dispositivos compatibles con iOS 17 desde el iPhone XS y XR en adelante además de esta actualización también tenemos otras actualizaciones como por ejemplo iPadOS 17.6.1, iOS 16.7.10, la primera.10 desde iOS 4 si no me equivoco y luego también iPadOS 16.7.20, MacOS 14.6.1 y son diferentes actualizaciones menores pero que también solucionan problemas en estos diferentes dispositivos así que con todo esto la actualización iOS 17.6.1 pesa 350 megas aproximadamente puede que un poquito más, puede que un poquito menos pero eso dependerá del dispositivo y como veis por aquí también Apple nos ha dicho que es lo que incluye esta actualización como podéis leer por aquí incluye correcciones de errores importantes y soluciona un problema que impide habilitar o deshabilitar la protección de datos avanzada y que es la protección de datos avanzada pues probablemente muchos se os ha olvidado pero es una función en iCloud que incluye las copias de seguridad de iCloud, las fotos, las notas y todas estas están protegidas mediante un cifrado de extremo a extremo es decir que nadie más que vosotros puede acceder a los datos cifrados ni siquiera Apple y estos datos van a permanecer seguros incluso en caso de una filtración de datos en la nube por tanto ojo si soléis hacer copias de seguridad o guardar vuestras fotos en iCloud activar esta opción de protección de datos avanzada es algo que deberíais hacer sobre todo si son fotos privadas o si no queréis que las vea nadie yo os digo que esto estaba sucediendo en iOS 17.6 era un problema donde incluso saltaba un pop-up diciéndoos que no se podía activar o no se podía incluso desactivar así que esto debería estar solucionado de hecho cuando actualicéis iOS 17.6.1 si habíais tenido el error antes os saltará otro pop-up con una notificación que os pide que confirméis la decisión de desactivar la función incluso si la queríais desactivar más cosas relacionadas con esta actualización y es que no tenemos actualizaciones de seguridad como os he dicho en la anterior actualización teníamos más de 30 correcciones de seguridad en iOS relacionadas con un montón de cosas con fotos, con atajos ya os hablé de todas ellas en la anterior actualización y esta vez no tenemos ninguna actualización de seguridad ni tampoco tenemos ninguna actualización del firmware del modem que si teníamos en la anterior actualización eso sí, sigue habiendo algunos errores al menos se han reportado un bug sobre todo con la función de stand-by de en reposo cuando cargamos el dispositivo en horizontal nos aparece esta opción y muchas personas cuando intentaban editarla configurarla, personalizarla no se podía así que parece que esto sigue siendo un problema entre algunos usuarios no sabemos si es a unos pocos o si es cada vez mayor probablemente queráis saber si ha cambiado el rendimiento y la batería en esta pequeña actualización y en principio no debería la batería yo os he comentado en la anterior actualización que en algunos dispositivos ha mejorado en otros dispositivos ha empeorado por supuesto he querido hacer un test de rendimiento en mi iPhone 13 con la anterior actualización y con esta actualización de iOS 17.6.1 y la verdad que la variación es muy mínima en algunos resultados me da superior en otros inferior la verdad que esto es poquito relevante porque realmente el rendimiento apenas ha cambiado que sepáis que estamos ante las actualizaciones con mejor rendimiento que vais a tener durante toda la actualización ya que estamos llegando al final del ciclo de iOS 17 y de eso os quería hablar ahora mismo y es que tendremos una última beta de iOS 17.7 es decir, un nuevo ciclo de betas y esta actualización no será la última sino que tendremos iOS 17.7 que probablemente se alargue hasta septiembre también os digo con el lanzamiento de iOS 18 que muchas personas me decís que cuando va a salir pues se estima que salga sobre el 16 de septiembre es una estimación personal que más o menos todos los creadores estamos coincidiendo pero vamos con otras noticias que también creo que son relevantes relacionadas con actualizaciones y tienen que ver con las actualizaciones de Google Maps y con Waze sé que muchos de vosotros utilizáis estas aplicaciones de navegación así que que sepáis que se están actualizando tanto en Apple CarPlay Android Auto con las siguientes novedades para empezar los cambios de Maps tienen como objetivo facilitar la notificación de incidentes e información útil como obras cierres de carriles objetos y presencia de policías y aquí tendremos una nueva opción para de una manera mucho más sencilla avisar de este tipo de cosas bien, tiene una nueva guía de destino para que sea menos confuso cuando los usuarios no saben dónde entrar o estacionar cuando llegan a algún lugar así que al conducir la nueva guía de destino iluminará automáticamente el edificio y su entrada a medida que te acercas a él obviamente en la aplicación en la vida real no porque sería un poquito raro también hay nuevas formas nuevas alertas en Waze para cuando aparezcan cámaras o quieras añadir cámaras como los límites de velocidad o los carriles para vehículos compartidos así va a ser muchísimo más fácil identificar el tipo de cámara en Waze incluso navegar mientras tu pantalla está bloqueada en Waze es una función que va a estar disponible a partir de otoño tanto en Android como en iOS y ya se ha confirmado por la compañía siguiendo con otras noticias para los usuarios que viajéis a Japón dentro de poquito que sepáis que Apple acaba de confirmar que la información de tránsito real de Apple Maps ahora está disponible en Tokio es decir que esto va a afectar a más de 20 líneas de trenes autobuses y tranvías en todo el área metropolitana y además una función de iOS 18 que he descubierto estos días y me parece relevante tiene que ver con grabar vídeo mientras escuchamos audio es decir si estamos reproduciendo una canción que sepáis que podemos grabar vídeo en iOS 18 esto era algo frustrante en iOS 17 y es que tendríamos que utilizar la función de mantener pulsado y deslizar para grabar mientras escuchábamos audio era un pequeño truco que ya no será necesario en iOS 18 ya que podremos entrar en la pestaña de vídeo y grabar en máxima resolución mientras escuchamos cualquier canción así que chicos hasta aquí el final del vídeo como veis hemos tocado la actualización y algunos temas también que yo consideraba importantes de diferentes noticias muchísimas gracias por ver el vídeo como siempre os estaré esperando en los comentarios para saber vuestra opinión de esta actualización si os va mejor si os va peor si os ha solucionado algún problema que teníais y como siempre muchas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo chao chao